vamos a ver la vídeo visita de la planta baja de vilasa de mar del carro rosario entramos ahora hay alguna cosa por en medio porque la actual inquilina está a punto de irse y está preparando cajas pero bueno imaginaros el espacio sin estas cajas esta es la cocina vale es una cocina independiente con galería equipada en este caso pues como veis con horno campanas tractora y es en cimera de gas natural esta es la galería que tienes un espacio para poner la lavadora tiene el lavadero y espacio para atender en este caso ella tiene que una bicicleta estática un espacio exterior vamos a continuar con el resto del piso bien entonces tenemos el salón aquí imagina los que no están nuestras cajas un espacio muy agradable aquí mesa de comedor y espacio para para sofá era la como hemos dicho antes a la terraza y jardín y demos la vuelta y vamos a ver el baño a ver abro luz está sin luz vale como veis tiene una ducha de obra muy chula siempre está impecable puntos de luz y después las dos habitaciones vale tiene una habitación doble habitación principal que tiene ventanas como veis también las ventanas tienen rejas con vistas al jardín y a la carretera argentora el cristal es doble cristal con clima lit tiene armario empotrado y espacio para poner la cama y después tienen la segunda habitación que es una habitación pequeñita está montada más como vestidor tiene un gran armario un espacio aquí con un mueble auxiliar y esta sería la segunda habitación que tiene ventana que da queda al jardín bueno pues eso es todo imaginarlo sin como he dicho sin cajas sin maletas y vacío pues este es el jardín de la planta baja de alquiler en la calle santa coloma un jardín esquinero como podéis ver tiene un espacio pues para poner mesas tomar el sol lo que queráis y esta es la parte esquinera aquí ahora hay un armario pero bueno se puede sacar y tirar y tienes todo este espacio para tener plantas vamos a ver otra perspectiva de lo que es el jardín y desde el jardín para acceder al jardín bajamos por esta escalera y tenemos una terracita muy agradable que tiene todo lo y tiene vistas al mar si os fijáis desde aquí se ve lo que es el mar y es la zona de playa al lado de palomares está tocando la carretera argentona y